Venga, voy, 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 voy. Perdón, 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 de brazo. No. ¿Dónde vas? Tres. Yo fachica tiro el gancho. Vale. Fach el amago, así tiro el gancho. Dos. Caché, bitch. Y me ha enganchado. Fach el amago, así tiro el gancho. Y lo tiro. No, 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 no. Pira, pira, pira. ¡Rivo! ¡No hay arribo, tío! ¡No hay arribo! Lástima. Se pudo matar, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Qué lástima. No ha pasado nada, ¿eh? Venga. Seguimos. Vale, vigila. Que ahora ve, ¿eh? Pira, pira. No tinc flash. Hòstia, com t'han pillat, tío. Eh, m'han pillat. ¿Cómo? Nani. Com t'han pillat. Vé a fotre, ¿no? Sí, tío. Perdre les gordes, ¿eh? Ja ho ves, tu. Perdre les gordes, tío. No, tío. Estoy vivo de milagro, tú. Me gusta, viva, jua. Sí, sí. Hola. Ah, tío. Ah, tío. Instalem el joc. Que veig que... Que veig que... Ja ho ves, tío. Farà falta. Ja ho ves. Do it! Jo, perquè no veus el que estem fent de gilipolles, ara mateix. Ah, hi ha paquetes. No tinc ulti, ja. No sé quin parque. No. Vaig ajudar... En Càthics. Vale, ja estan aquí, eh. Sí. Marcha, marcha, marcha. Bueno, són 3 contra 2, eh. Podríem fer alguna cosa. Ah, lástima. Sí. Ojo. Vale, vale. Vale. Cuatro bot. Vaya regalito. Vaya regalito. Ningú avisar, tío. Coño. Hostia. Oh. Vamos, 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 vamos. Ulti. ¡HOLLO! 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 No veas l'ulti, ¿no? Ya ves. Tío, que voy 5-0. Hawái 5-0. Sí. Vino, vino, vino. Anem a mid. Me ha ayudado. Aquí ya... Vale. LOL. ¡HOLLO! Con la piñata, tío. ¡Buena, buena! ¡Buena! ¡Buena! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, buena! ¡Buah! ¡Buah! Imposible Ojo Vamos, mete la Evelyn tú Si, si Bajo un timo, hasta aquí de mal Buah, chumán ya le entotara Pero no le entotara Ojo un Z, ¿crees que tal? El timo aquí Venga, buena Ojo un Z Un Z Un Z Un Z Un Z Buenísimo. Vale, el Timo está aquí amagado, eh. Vaya carrito... Ellos están haciendo, tío. Sí, totalmente. Porque ahora ya estamos casi a la parte. Vaya carrito, chaval. Ves con cuenta que ven trash. La Evelyn. Hòstia. M'ha insta... Insta-kill-ejat, tío. Insta-kill, no? Sí. Tío, no porto ni una puta kill, eh. Hola. Hòstia. Bueno, herman. Tu vas 0-11, jo vaig 3-10, tío. Madre mía. Menuda botlane. Menuda botlane. ¡Oh, vai! No me digues este botanimal. ¡Oh! Oh-oh. Oh-oh. ¡Gracias!